Vamos a hablar de Consuelo Álvarez Poole, conocida con el seudónimo Violeta. Nació en Barcelona el 24 de julio de 1867 y murió en Madrid el 19 de enero de 1959. Perteneció a la primera promoción de mujeres telegrafistas en España. Fue escritora, política, sindicalista, periodista y feminista española. Y ahora vamos a conocer más sobre su vida. Nació en Barcelona en una familia pequeño-burguesa. Su padre era un gran defensor de la igualdad en la educación de los niños y niñas. Enseñándole a su hija lo importante que era la educación en la formación de las personas. Pero él murió cuando ella tenía 17 años. Se casó en Asturias con Bernardo Azcárate, con 21 años de edad. Tuvo cuatro hijos, pero solo vivieron dos de ellos. Era bilingüe, hablaba español e inglés. También estudió francés e italiano en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid. Se formó en la Escuela de Telégrafos fundada por la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Con 65 años fue jefa de prensa del primer gabinete de prensa de telégrafos. Fue representante en el sindicato de telégrafos e impulsora de la creación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Telecomunicación. Se fue a Oviedo al separarse, donde empezó con el periodismo. Pero después se fue a Madrid a trabajar en el diario El País. Vamos a hablar ahora de su obra. Ha sido autora de muchos cuentos, obras poéticas, crónicas de viajes. Ha hecho también traducciones del francés y novelas. Vamos a mencionar algunas. La Pasionaria, un poema en vida socialista, viajera, los amores de Gran Beta, la casona del Pinar, entre muchas más. Y hasta aquí el vídeo. Gracias por verlo.